Hace un par de horas se estrenó el nuevo trailer para la película de Dragon Ball Super Super Hero, y ya te traímos información de este trailer detalladamente en el video anterior. Sin embargo, en esta ocasión te traemos información más a detalle de la película, ya que posterior a esto le hicieron algunas preguntas a los involucrados en la película. Así que esta información es bastante interesante y te la traemos aquí. Hay alguna que puede ser bastante positiva y otra que quizá no tanto, pero es información valiosa a final de cuentas. Así que para comenzar, sí, la película es completamente en CGI aparentemente, al menos hasta el punto que se mostró el trailer y no parece que vaya a cambiar para nada. El CGI al principio se me hacía extraño a mí como mencioné el trailer, pero posterior se vio bastante bonito el 2D a partir de la aparición de Pampi, Kuro Goku y demás. Se le preguntó al entrevistado cuándo es que se ubicaría esta película y si es que podía dar algunos spoilers acerca de la trama. Este respondió que lamentablemente no podía hablar acerca de la trama todavía, ya que podría afectar también a la historia del manga si es que daba algunos spoilers. Pero dijo que sí que podía responderles otra cosa y es donde se ubicaba la película. Respondió que este estará 10 años después de Majin Buu. Esto indicaría que se encontraría hasta el final de setup, pero sería antes o después. Se le preguntó y este respondió que se ubica 10 después de Majin Buu, pero antes del último torneo del Tenkaichi Budokai. Por lo cual no veríamos a Goku con el traje azul y eso explicaría por qué en el trailer sigue apareciendo con el traje naranja. Sin embargo, también es bastante posible que en esta película sea donde obtiene el traje azul, ya que pues es prácticamente días, semanas o meses antes del último torneo del final de Zeta. Cosa que también de hecho hace que con los diseños y la aparición de Bulma, hagan ya completamente imposible esa frase de Bulma del final de Zeta, de decir que no se han visto en 5 años, ya está completamente borrado eso de la historia de Dragon Ball, ya que se vieron durante toda la saga de Moro y ahí ya se les acabó el tiempo que daban para el final de Zeta, donde no se veían, y ahora en la saga de Granola seguramente también pasarán meses. Y ahora en esta película, pues ya, ya, borrado para siempre de la memoria colectiva, eso nunca pasó. Hace solo 5 años que no nos vemos, no es mucho tiempo. Mate, eso nunca pasó. Así que bueno, esperemos ver en esta película cómo es que se desarrolla la relación de Ban con su abuelito, y cómo es que obtiene el traje azul, y cómo es que Goten y Trunks ya están crecidos, no pueden seguir siendo unos pequeños ya si esto es 10 años después del final de Zeta. Refiriéndome al final de Buu, claro está. Brully aparece en el trailer peleando junto con Goku, o más bien entrenando en el planeta de Beelze junto con Goku, ya que ese pasto sería el planeta Vampai, dado que un frame anterior se ve el cielo, y es bastante idéntico al planeta de Beelze debería ser ahí. No creo que estén entrenando en la Tierra, aunque bueno, la Tierra ahora es el planeta más resistente del multiverso. Al menos esta película pinta bastante bien, aunque algunos temen que sea un reciclaje, o más bien una reimaginación de la película de Bill Broly, por personajes que tienen similitudes con algunos de esa película. Esperemos que no sea así, ya que como saben, Bill Broly es de las películas que menos gusta a los fans. Ya ni siquiera se esperan, también se han anunciado S.H. Figures de la película, con los diseños de Goku, Vegeta que no se había visto, pero es prácticamente el mismo de la saga de Dragon Ball Z Majinbook, y Picoro que tiene completamente el diseño que se puede ver en esta película, que prácticamente todos son repintados. Y la única diferencia del Picoro al Picoro actual que salió, pues fue la reutilización de los brazos amarillos, cosa que tenía la versión 1, pero actualizado al molde 2, y pues cambiaron los piecitos a unos más redondos. Solamente faltaría que tuviera 4 dedos Picoro, pero creo que no tiene 4 dedos, o sea, en las actuales versiones. Por lo menos en cuanto a figuritas, hay algo bueno que destacar, y es que saldrá Cell Forma 1, excelente que lo necesitamos para la historia de Bulma, y algunas otras más, y seguramente se actualicen las figuras, digamos, Mecha Freezer, quizá nos den un King Cold, o algunos otros. Aunque bueno, ya he conseguido esas figuritas al antiguo a Customs y demás, así que, no importa cuánto tarden, podré mostrarte esa historia de Bulma bastante pronto. Masako Nozawa apareció para hablar un poco de la película, y esta mencionó que, esta película no es tanto como las que se han visto antes. Habrá un cambio bastante grande, y sería del rol de la familia de Gohan, ya que aparecerán mucho más que en cualquier otro momento. Y aparentemente, pues será una película más familiar en ese sentido. Pero menciona que de cualquier manera, las batallas son increíbles, y como nunca antes vistas. Espero que sea así, ya que se me hace bastante extraño que residuos de la Patrulla Roja puedan dar problemas en este punto. Pero bueno, mencionamos residuos de la Patrulla Roja por si no viste el trailer, ya que los encargados de la organización malvada parecen ser de la Patrulla Roja, y tienen los uniformes, de hecho, no sé cómo nos dimos cuenta que se parecen a los uniformes del general Blue. Masako también mencionó que ella iba a ir a Nueva York para firmar autógrafos. Sin embargo, no le fue posible en esta ocasión, y creo que fue la decisión más sabia de todas. No sé a quién se le ocurrió que Masako fuera a firmar autógrafos, pero ¿cómo se les ocurre que vaya a exponerse si es la voz del Kokun? Obviamente tiene que cuidarse muchísimo de que no se vaya a contagiar aunque esté vacunado o cualquier cosa. Así que fue la decisión más responsable no haber ido en esta ocasión a Nueva York. Se le preguntó también acerca de la fecha de estreno de esta película. Se respondió que todavía no hay fecha de estreno de forma internacional, todavía están en negociaciones con Estados Unidos y obviamente con otros países, pero para Japón sería en 2022 justamente. Pero de cualquier forma, pues no creo que haya mucha diferencia para Dragon Ball. En cuanto den una fecha para Japón, ya prácticamente tendrán la fecha para los otros países. Si recuerdan, la Batalla de los Dioses, Resurrección de Freezer y Broly tuvieron una cosa constante, y fue el cambio que se llevó a cabo en cuanto a las fechas. La Batalla de los Dioses salió meses después de que salió en Japón. La Resurrección de Freezer estaba planeada que saliera igualmente meses después, pero debido a las quejas de los fans de que era absurdo que saliera tan después, ya que la verían pirata, entonces Fox decidió adelantarla y salió apenas, creo que un mes después que en Japón. Cosa que fue súper rápido comparado con los seis meses o cinco que tardó la Batalla de los Dioses. Y la película de Broly, pues prácticamente salió semanas después que en Japón. Así que esta imagino que también debería ser semanas después de en Japón. Además de que también podría ser que le hagan un estreno en cines, y otro también casero, con esto que se puso de moda acerca de los estrenos, venta de derechos en las plataformas de streaming. Es posible también, claro que sí. Eso pasó con Sailor Moon, que también es de Toei. Además de que según se mencionaba, había una pelea por los derechos, ya que están viendo las plataformas que el anime vende demasiado. Por ejemplo, con Amazon, que compró los derechos de Evangelion y las suscripciones aumentaron muchísimo para ver esa película. Y tanto anime que han estado agregando. Sin duda alguna es la época en la que el anime es de las cosas más vistas a nivel mundial. Ya no podrán patear otakus tan seguido. Los nombres de los personajes, antagonistas o villanos, no sé si van a ser villanos o no, serían Gama 1 y Gama 2. Esos que parecen tiburón. Espero que no salgan que son como clones androides del celo o algo por el estilo. Y bueno, prácticamente eso sería todo en cuanto a la información de la película, las preguntas y demás. La única información que queda son varias figuritas que han sido anunciadas. Y pues, el episodio 7 de Dragon Ball Heroes de la saga actual. Esto menciona, después de haber derrotado a Goku Black, aquel seajin escarlata, Goku escapa del universo falso. Pero hay un enemigo ahí. Fuu. Ahora una vez más tendrán una pelea bastante fiera. ¿Cómo es que podrán enfrentar a este Fuu? Pues bueno, el dúo milagroso aparecerá aquí. Y además se puede ver a Gogeta y el otro Gogeta apareciendo en el logo principal del 11 aniversario. Así que probablemente sean un par de Gogetas contra este Fuu. Así que bueno, esta sería toda la información que traemos de momento. Espero te haya gustado el video. Si es así, no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball y variedad más. También puedes pasar a los canales secundarios, canales de memes que estarán en el comentario fijado. Plataforma moradita que estará en la descripción del video. Y seguirnos en Twitter para ver todas las actualizaciones que te traeremos de esta nueva película. No olvides activar la campanita también. Y nada, un abrazo con cariño de Lapa Nueva y hasta la siguiente. Los quiero, chao. Lapa Nueva y hasta la siguiente.